Hola amiguitos de YouTube, soy Koki y hoy voy a mostrarles algo que acabo de comprar. Listo. Primero vamos a abrir el Squishy. Ya lo abrí. Y acá hay muchos diferentes. Acá hay un búho, un mono, que me acaba de tocar. Una vaquita, un pato y un unicornio. Me tocó un koala. Uy, olor. Huele a limón con chocolate. Bueno, sigamos con el otro. Listo. Esto es un bomb, no sé qué es. Y dice de que hay de color verde, amarillo, azul y rojo. Aquí hay unos tubitos que parece que son cuatro, no se ven bien. Cuatro. Y aquí dice de que no son para niños de tres años. Y dice que tienen cosas pequeñas. Y costó dos dólares con tres centavos. Este costó... ¿Dónde está la etiqueta? Aquí está. Este costó cuatro dólares con veintinueve. Jeje, dólares. Bueno, aquí vienen las instrucciones. Pongan las tapitas, después le pongan esto y inflamos. Bueno, vamos a abrir. Ya está. Me falta este pítico. Esperen que ya le quito esta cosa. Listo. Aquí vienen cuatro tubitos, como ya les indiqué antes. Y en el rojo, azul, verde y amarillo. A ver, vamos a mezclar con el nuestro acá. El verde. Según tiene una cosita. Que ya le voy a... Con esto. Ya. Vamos a con esta cosita. Uy. Parece una burbuja. Ay, no inventé. Ah. Sal rápido. Media hora aquí. Bueno, yo ya creo. Bueno, vamos a cambiar de lado. Bueno, me salió así. X de. Se puede repetar. Ah. Bueno, esto ya no se va. Dejala aquí. ¡Ven, chicos! ¡Al fin! Al fin. Vamos a reventarla. Oh, my God. Siente satisfactorio. Bueno, chicas de YouTube. Me costó mucho hacer todas estas burbujas porque estaban muy complicadas. Miren cómo quedó. No se ve. Miren. Parece una funda. Oh, satisfactorio. Vamos a hacer con otra. Oh, my God. Oh, my God. Súper satisfactorio. Este no sonó. Haré un truco de magia. No sé si me salga. Ok. Uy. Ay, no me salió. Ay. No se escucha muy bien. Ay. Ay, no inventé. Ok. Chicos, valió la pena hacer todas estas burbujas para mi biguito. Pongan me gusta para poder hacer más cosas de estas. Y hasta otro video. ¡Chau! Chau! ¡Gracias por ver!